Muy bien, buen descanso. Hasta mañana. Fue una presentación de Dr. Selvi para su nueva línea Eau de Parfum, OWN. Yo soy hincha del equipo. Estoy convencido. Es la manera de lograr los mejores resultados. Te sentís protegido y eso siempre saca lo mejor de vos. Cada vez que te toca entrar es una responsabilidad.